Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenos días por la mañana, how are you, ¿cómo están? Conéctense chicos, conéctense, vamos a ver, esperar que se conecten para platicar, para saludarlo, chicas, chicos, hola Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido, Gabriel, al en vivo, bienvenido, ¿cómo están? Dice Giselle, bebé, hola bebé, ¿cómo estás? Fernando, dice, holi, holi Fernando, Gerardo Briangas, hola Marce, hola Ernesto Robles, hola señora hermosa, Dios me la bendiga, hola desde la ciudad de Obregón, Sonora, María Cisnero Plata, Char, dice, hola Marce, buenas tardes, pues buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bienvenido, al en vivo de hoy, tenía muchas ganas de platicar con ustedes, los saludos desde Durango, Marce, Dani Moore, ay, qué bonito, qué bonito, que haya mucha gente, Samuel Chavira, hola Marce, saludos de Monterrey, de Gemilay también, estaba en tu en vivo de la feria con Juanga, ayer, chicos, ayer en la tarde, pues me he ido, saludos de Houston, Cintia Montemayor, ayer me he largado, chicos, me he largado, porque eso es, no tengo palabra, me he largado para la feria ayer, saludos del Paso, Texas, Angélica, saludos, Anita, Cristi, te queremos, Marce, te queremos, creemos, Marce, gracias, amor, yo también los quiero mucho, chicos, ayer me he ido, a la feria, de verdad, quien no haya ido, tienen que ir, porque hay juegos, hay cosas para comprar, si no tienes para comprar, ni para subirte a los juegos, podría te dar una vueltita, y en esa vuelta, me voy a quitar el, para poder hablar, porque estoy hablando así, espérame, discúlpeme, chicas, discúlpeme, chicos, ayer me he ido para la feria, me he ido con Salma, con Mamachita, con Evelyn, con la familia de Evelyn, y que creer, ah, les contaba que los que no tenga dinero para montarse en los juegos, o para comprar, también se puede ir a dar la vuelta, y obviamente cuesta 12 pesos la entrada, está muy barata, de verdad, yo sé que hay gente que no lo tiene, pero, pues, irte a ver gente, y a compartir con tu familia, porque a veces, uno puede ir sin comprar, o sea, no necesariamente, Fabiola Morales, hola Marce, saludos, hermosa, y me he ido ayer, amigos, para la feria, estoy un poco disfónica, porque canté, porque fuimos a un bar que se llama Infierno, ahí comes, y también de show, y es familiar, o sea, también van niños, familia, dice, hola señora Marce, buen día, tenga usted, que Dios la bendiga en este día, le mando un abrazo a la distancia desde el Estado de México, Conchi Ramos, mi Conchi, gracias, también igualmente para ti, y me he ido, chicas, nos fuimos, comimos, la pasamos muy padre, y en un momento, donde la Evelyn dijo, vámonos a subirnos a los juegos, mira chica, voy a preparar un rico y delicioso brócoli, porque, pues, estoy de ama de casa, y nos hemos, yo me subí al juego, y créanme, chicos, créanme, que yo pensé que era un juego de esos que son, pues, lentos, como para, no, 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 así de brusco, ni, 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 ni miedoso, ¿por qué? ¿por qué me subí? Porque yo vi que mamachita, mamachita se subió, mamachita, ¿quién es? Para quien no conoce, la mamá, dice, Uber, ¿le puede mandar un saludo a mi novio, Bang Chan, él dice que usted es muy, muy guapa, y prosaica, y siempre sus transmisiones, bendiciones, ay, preciosa, me imagino, gracias a usted, le mando un beso, un abrazo a Bang Chan, ay, qué lindo, gracias, de verdad, ustedes me hacen el día, de verdad, yo les he aprendido a querer mucho, mucha gente me escribe, les contesto, trato de contestarles, de ayudarle en lo que pueda, y de verdad, no saben lo feliz que me hacen, nunca voy a dejar de hacer YouTube, así se acabe Chic TV, así, de verdad, he conocido gente maravillosa, Lisbeth Velázquez, Marce, hola, les sigo contando, chicos, yo pensé en un momento en que, en que el juego era, pues, algo tranquilo, porque, pues, mamachita es más grande que yo, entonces yo dije, no, pues, si se va a subir, mamachita, pues, yo me puedo subir, chicos, me he subido a un juego que jamás en mi vida, y créame, no quiero que se suban, no quiero que se suban, chicos, te mareas horrible, y fuera de eso, a mí me tocó, al lado de acá, de, de, de la orilla, y yo, pues, por querer grabarles y compartirles con ustedes, que nos íbamos a subir a eso, me subí con el celular, entonces, de verdad, fue, fue algo que no tuve que haber hecho subir el celular, porque no me podía sostener bien, chicas, te jalonea, te pega, tengo morados en la, aquí, más rato les voy a mostrar, tengo morados aquí, tengo morados en la pierna, me fui des, me fui desresbalando, mamachita me jalaba, y pues, entre te ríes, te asusta, dije todas las palabras, sabías, y por haber, hasta, hasta todas las frases bonitas de Dios, como todas las frases de que cualquier ser humano puede decir en un momento de desesperación, eh, moretes, sí, moretes, perdón, morados y moretes, chicas, de verdad, no se suban a este juego, no sé ni cómo se llama, pero la pasé súper increíble, y le querías contar que la pasé súper increíble, luego nos fuimos a dar la vuelta, a dar la vuelta, y obviamente pues muchos, vieron las tradiciones de él, mientras que esto voy a lavar el brócoli, no sé, yo lo lavo, hay gente que no lo lava, pero yo lo lavo, esto, yo ya lo dejé, esto, le pongo unas gotitas, y obviamente a mis hijos les encanta el brócoli, y les voy a hacer un brócoli, y quiero que ustedes lo aprendan, para que pues algún día lo quieran hacer, todo que ve la feña, sí, está padrísima, chicos, yo casi, la verdad, no me subo a los juegos, porque yo soy muy miedosa, muy, muy miedosa, mira, yo lo que hago es cortar así, vamos haciendo unos brócolis que les, que les voy a hacer mientras platicamos, hola Marce, le puedes mandar un saludo a mi novia Laura, que no se pierde ningún en vivo, tuyo y de las chicas, gracias a ella, yo también soy fan de ustedes, Edwin Lugo, gracias Edwin, qué lindo, un saludo a su, a Laura, que es la novia de Edwin Lugo, le mando un beso y un abrazo, de verdad, también ayer la gente, muy linda, de verdad, le pedían fotos a Evelyn, le pedían fotos a Salmita, mamachita, me pedían fotos a mí también, y me decían, ay, qué bonita estás, y yo les decía, pues qué gracias, de verdad, ese cariño y ese amor, que de verdad, deja de que uno, yo por lo menos en mi caso, yo no busco ser famosa, pues porque pues no estoy en la edad para andar siendo famosa, pero me gusta mucho hacer contenido, me gusta mucho hacer en vivos, grabar, conocer gente, y aprender, y pues que si algo que les guste de mí, lo tomen, entonces mucha gente se acercó ayer en la feria, nos daba abrazos, de verdad, la gente es muy linda, y de verdad, es donde tú dices, vale la pena todo esto, porque se siente bien bonito que alguien que no está cerca de tu familia, alguien que no, pues que al fin y al cabo no son tus amigos del diario, pero sí son tus amigos aquí en las redes, pues te saluden, te digan cosas bonitas y todo, luego chicos, después de ese susto tan feo, y en el momento me bajé mareada, y créanme que alguien en TikTok me dijo, no te subas, les voy a hacer caso cuando me digan no te subas, porque de verdad, no era un juego para subirme, porque de verdad, o sea, yo soy muy nerviosa, yo no pensé que mamachita fuera tan valiente, y me dice, no Marcia, a mí me encanta la adrenalina, a mí me encantan los juegos, dije, no mamachita, yo no me vuelvo a subir contigo, porque yo sé que tú eres bien guerrera para esto, yo no, además, pues obviamente, hoy amanecí con el cuerpo horrible, te pareces a Kareli Ruiz, ¡ay, gracias por el cuerpo! Gracias, mi amor, gracias, Susan, me hiciste el día, mira, y soporten, gracias, de verdad, los quiero mucho. Dice Marce, ¿conoces la dieta cetogénica? Es una dieta donde se deja de comer alimentos sin harinas, gluten y azúcar. Sí, Che, yo conozco muchas dietas, yo he hecho demasiadas dietas en mi vida, pero bueno, les quiero contar a muchos, hace seis meses para acá, me diagnosticaron lupus, yo hace dos años para acá venía mala, venía con mucho dolor de cuerpo, con muchas manchas en la cara, venía con muchas cosas que de pronto tú, por decir, ¡ay, no, eso es normal! O sea, estoy engordando porque, ¡ay, pues como mucho! Me duele el cuerpo porque, pues obviamente, hago ejercicio o muchas cosas, ¿no? O sea, o porque, pues porque es normal que te duele el cuerpo, la cabeza y cosas. Hace seis meses, chicos, me diagnosticaron lupus y estoy en tratamiento, estoy en tratamiento. Entonces, yo en estos momentos no puedo hacer dietas, pues tan drásticas, tan buenas, porque en este momento, pues yo estoy con el internista y con el reumatólogo, chicos. Estoy en una enfermedad que, gracias a Dios, fue diagnosticada a tiempo. Estoy en una etapa que se está empezando apenas. Entonces, pues junto con mi internista, te contesto, Michelle, junto con mi internista y mi reumatólogo, estoy yendo con un nutriólogo clínico y en estos momentos, claro, lo primordial es bajar de peso, pero para en este momento lo primordial para mis doctores es cuidarme mis órganos. Entonces, estoy haciendo una dieta ahorita, limpiando todo lo dentro de mi cuerpo y también para cuidarme mis órganos, porque gracias a Dios, mi lupus o lo que estoy viviendo en este momento es una enfermedad que apenas está empezando y luego me van a poner unas inyecciones que, obviamente, mucha gente no tiene la posibilidad y son unas inyecciones muy caras que hacen que tu cuerpo se protege y ya no tomes tanto plaquenil ni medicamentos que te hagan, pues a largo plazo te hagan daño. Entonces, yo estoy en estos momentos preparándome para ponerme esas inyecciones y tengo que estar sana y tengo que estar un poco baja de peso y sin ninguna infección, porque las personas que padecemos esta enfermedad nos da a veces, o sea, no nos da a veces, tenemos las defensas muy bajas y entonces nos da muchas infecciones urinarias, cualquier gripa, cualquier cosa. Entonces, para poderme hacer ese tratamiento tengo que estar sana. Pero gracias, Ischel, por tu consejo, de verdad, no lo voto a la basura, lo tomo y más adelante, pues, con mi médico, yo creo que, como estamos trabajando en conjunto, tengo que, obviamente, respetar lo que ellos me digan. Marce, ¿por qué no haces un video temático de semana donde todos podamos participar con nuestras vivencias? Gerardo Bringas. Ay, mira, yo quisiera hacer tantas cosas, Gerardo, de verdad, yo quisiera, uff, o sea, ayudar a mucha gente a hacer cosas así, pero a mí se me complica un poco porque, pues, obviamente, Chic TV, en la parte de atrás de Chic TV, pues, es Marce Vlog y yo estoy sola, o sea, yo con todo no puedo, no puedo. Entonces, me gustaría hacer muchas cosas. Marce, ya quiero verte. Ven, ven, vente a Monterrey. Ay, Samuel, vamos a ir a Monterrey. No sé qué fecha, pero sí voy a ir. Sí voy a ir, de verdad, y Samuel, te lo juro que yo soy una de las primeras que te quiero conocer porque de verdad me escribes cosas bonitas. Son de esas personas que llegan a tu vida para alegrarte y tú eres una de esas personas. Mira, chicas, ya lo partí el brócoli y lo voy a poner ahí en la freidora porque salen más tostaditos. Entonces, yo lo que hago, chicos, ya lo había lavado, el brócoli, le había echado unas gotitas que yo le he hecho para desinfectarlo y también tengo otras cosas para desinfectar. De hecho, estas gotitas, les pongo esta gotita, las dejo en agua un ratito y, pues, obviamente, yo las desinfecto porque, pues, de todos modos están en la... en el súper, todo el mundo lo toca y, pues, obviamente, mira, más vale prevenir. Hola, Marce, guapa, saludos de San Luis, La Paz, Guanajuato. A ver cuándo posas... a ver cuándo visiten para que vayan a Mineral, Mineral de Pozos a las minas y tomarme esquina. Ay, no, pues, invítenos, invítenmelo y yo les digo a la chica. Las chicas, de verdad, cuando las invitan, así van, de verdad, mucha gente es bien linda con ellas. Esto, como les venía diciendo, va a ser un brócoli, mientras tanto voy platicando, de verdad. Yo sé que mucha gente no le gusta que yo transmita, pero recuerden que Chic TV también es Marce Vlogs, entonces, quien guste acompañarme en todas mis redes sociales, pues, bienvenido, dice por aquí. Mira, yo lo que le hago, ya después de lavarlo, pongo a calentar la freidora a 200, un momentito como a precalentarlo y, y bueno, quien tenga, cualquier marca, no tiene que ser la misma marca que yo tengo, ¿no? Es esta marca, Oster, me salió súper económica, me costó 2,500 en el, en, 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 en Sam's, y de verdad me ha salido muy buena. Ahorita tengo este, este, bueno, tengo este, este de mi hija, cuando ella, a ella le gusta toda la cocinita, porque ella pues todavía está chiquita, tiene 13 años, pero cuando tenía 10 años le gustaba la cocinita y tenía muchas cosas verdes y entonces como se me dañó, este, este horno se me dañó y pues son marca Teca y esta marca solamente vienen a repararlos desde León o Monterrey, pero como se pasó enero y la, diciembre y enero cuando se me dañó, pues no han podido venir, me lo arreglan, entonces puse este mientras tanto, porque si es súper necesario tener en tu casa una, un, uno de estos, o sea, un horno microondas, porque pues te saca, calienta tu comida en cinco par de patadas, entonces, tengo esta freidora, la pongo a precalentar chicos, a 200, porque mucha gente me dice, ay como haces el brócoli, entonces les quiero, pues un poquito compartir de mi vida y también de lo que mucha gente en las redes me pregunta, Marce, como haces tu brócoli que se ve rico, llegando y dejando mi like, bella Marce, Rebeca Molina, gracias, entonces lo, lo ponemos a precalentar a 200, un poquito, y mientras tanto, que ya hemos partido el brócoli y todo, en una ollita, o en un vasito, o como ustedes le digan, bueno en Colombia, en Medellín le dicen coquita, en una vasijita, o en un bol, le vas a hacer lo siguiente, entonces, en este, en este bol, es donde lo vamos a poner ahorita, en este pequeño bol, vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva, de tu preferencia, cualquier marca, no tiene que ser la marca que yo tengo, sal, pimienta y limón, no tengo limón, entonces le voy a poner nomás sal, pimienta y finas hierbas, entonces, dice Marce, saben súper ricos, con mantequilla al vapor, después con aderezo ras, lo mejor, sí, yo también los hago a diferentes formas, pero hoy lo voy a hacer así, y cuando ya los saco, le echo un poquito de queso parmesano, y quedan ricos, o sea, claro que sí Samuel, gracias, luego los voy a hacer así como tú me dices, pero oigan, yo a veces soy bien, no sé pronunciar las cosas, soy como bien montañera, pero bueno, entonces les cuento que voy a hacer eso, entonces, espérenme, yo utilizo mucho esta sal negra, esta sal negra, también es de grano, y obviamente, aceite de oliva, cada quien pues compra de su preferencia, entonces yo le echo un poquito de aceite de oliva, esta cantidad, no mucho, no mucha, le pongo sal, a eso, a eso, no tengo limón, pero le pongo unas gotitas de limón, le pongo sal al gusto, y también le pongo finas hierbas, sal al gusto, y esta de, este, este que, o, espérame, y también le pongo un poquito de pimienta, un poquito, hola Marce, vi cómo te la pasaste en la feria, te veías muy contenta, espero que Dios pronto te traiga tu salud completa, sí amigos, o sea, yo, créanme que yo a veces me meto mucho en las redes, y veo que siempre hay alguien peor que uno, o sea, yo lo que estoy pasando en este momento, yo sé que es algo, algo que va a pasar, porque yo soy una mujer muy fuerte, ustedes me ven que soy, ay, llorona, y gritona, pero yo soy una mujer muy fuerte, y soy una mujer muy valiente, y asumo las cosas, y vivo la vida como, 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 como si no tuviera nada, chicos, porque uno tiene que agradecerle a la vida el haber amanecido, entonces, mira chicas, luego ya pone los brócolis aquí en un bol, y lo que vas a hacer, la mezclita que hiciste, tengo las manos lavadas, chicas, lo que vas a hacer con la mezcla que hiciste, que me faltó limón porque no tengo, lo vas a lavar, o sea, lo vas a, ay chicos, como se dice, lo vas a poner en el brócoli, y luego lo pones, ya que está un poquito precalentado, la, la freidora, mira, yo se los comparto porque a veces subo esto a Instagram, y todo el mundo me dice, Marce, ¿cómo los haces? Entonces, luego lo revuelves, y los pones en la freidora, lo pones 20 minutos, y sales súper, súper rico, de verdad, y luego ya los bañan con un poquito de, luego le pones un poquito, luego lo pones un poquito, mira, ya están dos, sí chicas, vamos a saludar, gracias a esos 120 likes, hagan, hola, un gusto verla, Marcelita, dice Meche Velasco, gracias Meche, el gusto también es mío, entonces lo revuelves, chicos, y ya lo metes a la freidora, y luego cuando ya salen, lo pone, le pones un poquito o un toque de queso parmesano, y de verdad, a los niños les van a gustar, porque a los niños hay que estarle cambiando un poco el sabor, o sea, no los, no los, no las verduras, porque las verduras no hay que quitarlas, porque, pues hay que comer sano, bueno, chicos, yo lo digo, no porque tenga el cuerpazo, ni nada, pero desafortunadamente las enfermedades y las cosas es porque uno a veces come mal, o bueno, o es genética, ¿no?, pero entonces yo trato de que si yo no tengo 90, 60, pues que mis hijos estén bien, y el amor se muestra por las sobras, entonces a mis hijos les gusta mucho esto, luego lo que vamos a hacer es pagar, ya que ya precalentamos, vamos a poner aquí el brócoli, entonces vamos a lo sencillo, y los ponemos, los brócoli, para que queden bien crujiantes, crujiantes, ustedes, chicas, ayúdenme, porque es que yo soy un poco como ranchera para hablar, y a veces se me dificulta decir las palabras, o sea, no es por ignorancia, no, porque pues a veces uno no puede pronunciar bien las cosas por miedo, por susto, porque no las puede, entonces mira, chicas, ya las metí, y vamos a dejar unos 15 minutos el brócoli, y lo vamos a poner a 120 o a 140, porque no nos van a quemar, y les sigo contando, chico, y los sigo saludando, gracias de verdad, por su like, por compartir conmigo, porque pues también hoy va a transmitirse, que lindo usted, saludos de Mazatlán, Sinaloa, gracias Noemi, recuerde que yo también hago videos diarios, en todas las plataformas, quien guste, pues aquí estoy, que se sienta sola, triste, como la gorda, y quiera compartir un rato conmigo, pues podemos platicar por aquí, crujientes, capaz tienes dilexia, por eso puedes, será, no, yo no creo que tengo dilexia, lo que pasa es que yo me asusto, chicos, es que ustedes creen que es fácil estar delante de una cámara, cámara, pero, o de pronto puedo tener dilexia, uno no sabe, por eso es lo mismo, te digo, a veces uno es decidioso, y uno dice, ay, eso es normal que uno hable así, o es normal que uno coma así, y después te das cuenta que tienes cosas que no te has atendido a tiempo, pero gracias por tu consejo, hermosa, dice por aquí, dice, hola Marce, te admiro mucho como mujer, y quiero que seas mi amiga, que te quiero mucho, dice, Panecito, ¿quién? Panecito Lara, Panecito ya somos amigos, ya somos amigas, aquí todos son mis amigos y mis amigas, ayer nos encontramos unos muchachos, unos jóvenes de Chiapas bien lindos, nos saludaron, Janis Vázquez, Marce, qué gusto me dio ver a Mamachita en los juegos, me morí de emoción, ay no, de verdad, Mamachita me dejó con la boca abierta, de verdad, tal de que es una señora bien linda, y de verdad, créanme que jamás le faltamos al respeto a la señora, es una señora que quiere mucho a su hijo, y comparte con las amigas de su hijo, y la gente a veces se ataca, y a veces la gente, ya, qué bueno la vas a meter a Chic TV, yo no la voy a meter a Chic TV, a veces le llevamos la idea a ustedes, para que pues obviamente también, pues uno platica y se ríe y todo, pero obviamente Mamachita solamente va a salir en los en vivos de su hijo, de su hija Salme, obviamente, pero no se ataquen chicos, Mamachita es una, es un ser hermoso, es una señora que de verdad a mí me encanta, y también les quería mostrar lo que compré en la feria, Chicos, a veces, a veces la gente, bueno, yo soy de las personas que cuando yo tengo y puedo, compro cosas originales, cuando no, pues no, o sea, no tiene nada de malo, porque pues obviamente no se puede vivir toda la vida aparentando lo que no es, o a veces digo, debe de gastarme 40 mil pesos en una bolsa, no más tengo dos bolsas de marca y originales, y las de resto son de Bimba y Lorna también que son originales, pero también cuando puedo y quiero, pues me compro algo que me guste, o sea, sea no original, sea original, y ayer me compré unos lentes porque yo tengo unos lentes originales y no me los quiero llevar a la playa, porque soy muy descuidada, dejo todo tirado, entonces, o todo se me raya, y de verdad, esos lentes me los regaló mi esposo, y les tengo mucho cariño y no me los quiero llevar a la playa, y ayer les voy a contar mis compras, les quiero mostrar mientras está, me compré estas gafas, chicas, son imitación, son clon, no sé qué, qué, de qué, qué, mira, viene con su cajita, viene con su cajita también, mira, mis uñas están bien bonitas, y me compré estas para llevármelas a Cancún, chicas, mira, son imitación marca Chanel, y me gustaron mucho, me gustaron mucho, y pues se las quería mostrar, dice, haz más recetas para mis niños saludables, tengo cuatitos y a veces no sé a qué hacer de comer, pues mira, es que yo casi no hago de comer, porque yo tengo una señora que me ayuda mucho, pero cuando yo pueda, te voy a hacer, pues lo que yo más o menos hago en el día, ahorita les voy a hacer un atún, pero el atún lo voy a hacer, como lo, es filet, ¿cómo se dice? no es el atún normal, sino el otro atún, y lo voy a poner también aquí, allá en Irapuato no hay cosco ni san, san sí hay, pero cosco no, y a mí me fascina el cosco, y el cosco está a media hora de aquí Irapuato, que es el león, y pues, si yo puedo ir al cosco, me fascina comprar cosas en el cosco, mira, entonces me compré estas gafas, chicas, no sé cómo les gustará a ustedes, si les gusta, ¿no? Viene con, con su cosito de limpia, internet viejo, ay, chica, está fallando, es que yo vivo en una montaña, yo vivo en una montaña, chicos, y aquí el internet es bien malo, son medallones de atumarse, claro, Rebeca Molina, gracias, chicos, ustedes ayúdenme, ustedes ayúdenme, porque para eso estamos, para ayudarnos, para saludarnos, y mira, me compré también estos aretes, que me fascinaron, no sé de qué imitación sea, ni qué marca es, pero me gustaron muchísimo, están bien lindos, chicos, a mí me encantan mucho los aretes, de color verde, mira, me los voy a poner, me los voy a poner, para que vean, me encantaron, estos me costó, bueno, los lentes me costaron 500 pesos, pero me los dejaron en 400, y estos aretitos, se te veían divinos, con tus ojos azules, verde, mira, para una fiesta, para ponerte con jean, de día, o sea, a mí me encantaron, no sé qué marcas son, pero me encantaron, estos me costó, están en 800, y me los dejaron en 600, creo, creo que me encantaron, también me gustaron estos, mucho, también me los compré, yo sé que muchos dicen, ay, porque son valenciaga, chicos, o sea, ni modo, me los quise comprar y ya, y me gustaron, estos, estos, porque me los van a poner puestos, mira, estos súper lindos, esos lentes, sí, Liliana González, a mí me gustaron mucho, así, mira, para ella, estos me costaron 600 pesos, son de acero inoxidable, no se, no se van a, además, mira, de verdad, tienen un, o sea, son réplicas, no son originales, pero pues ya delgatazo, para no se dañan, sus brochecitos son súper nice, y estos me los compré también, mira, ya me di like, ando de compra, veré la repetición, ok, mira, cuídate mucho, hermosa, mira, estos también me los compré, y, me compré, también, esta pulserita, que yo le tenía muchas ganas, pero de verdad, la original cuesta muy, muy caro, y la verdad, dije, no, pues no, hay otras cosas más importantes, como, el estudio de mis hijos, el ahorrar, para otras cosas, y me compré este club, que está bien bonito, me costó 400 pesos, viene con su tornillito, no sé, porque se tiene que abrir, y está bien bonita, es de Cartier, súper lindo, es Marte, tus lentes y accesorios, no son originales, son réplicas, chicas, no son originales, cuando son originales, yo les digo, cuando son réplicas, son réplicas, también le compré, a mis dos perritas, Marce, saluditos, bendiciones, y mucha buena vibra, gracias, también me compré, estas para mis perritos, porque, les acabo de, de cambiar, su correa, mira, ven, vente, mira, ella es Sari, ella es Sari, entonces, les acabé de comprar, esta corredita, pero, no tiene su plaquita, y me da miedo, que se me pierdan, todo es padre, señora Marce, saludos, gracias Claudia, y Salmita, me había comprado, en la feria, hace como una semana, estos aretitos, porque, él sabe que a mí me encanta, todo lo que sea, como verde, guaguamarina, me compró, Salmita, de verdad, me dijo, mira lo que te compré, estos aretitos, y estos, me los regaló, Salma, compré otras pulseras, pero no sé dónde, creo que se me quedaron abajo, chicas, espérenme, porque se me van, a quemar esto, y ay no, pues era todo esto, chicos, que les quería mostrar, compartirles, saludarlos, decirles, que voy a estar más, aquí en las redes, decirles, que gracias, por todo lo lindo, que son, las lindas, que son conmigo, Marce, piense, que tenías bolsa, Marce, pensé, que tenías bolsas, Michael, Core y Coash, yo pensé, no, yo, yo tuve Michael, Core hace mucho tiempo, y Coash, no, nunca tenía una Coash, tengo una Louis Vuitton, no sé cómo se dice, original, que es la Neverfull, me la regaló mi esposo, el año pasado, tengo, otras dos originales, que compré en Miami, ahora que fuimos, de, ay, cómo se llama esa marca, de la L con la, ay, bueno, me la regaló mi esposo, o sea, mira, yo no, no soy así de, Neverfull Louis Vuitton, tengo esa, tengo esa, de verdad, la compré, porque, pues, es válido alguna vez, eso, de Steve Laure, Steve Laure, esa, es que me la regaló mi esposo, de verdad, no es porque yo las quiera, nomás que fuimos a Miami, me dijo, ¿qué la quieres? y mis hijos, mamá, no seas bobita, cómpratela, mi papá se la va a regalar, entonces, me la compró, me compró dos, una, una me la compró en Nueva York, y la otra me la compró en Miami, y la otra, y el Louis Vuitton, me la compró en San Antonio, hace un año, más de un año, pero, de resto, a mí me gusta mucho, hola Marce, todo acero oxidable en México, está mucho más barato, sí, pero es que mira, el ir a México, por tres cosas, tengo muchas ganas de ir a Tepito, porque he visto muchas, muchas cosas, he visto muchas cosas por Instagram, por TikTok, Tepito venden cosas bien bonitas, entonces, una vez Paola me llevó, ya conozco Tepito, Paola, un día me llevó, y nos fuimos a tomar una cerveza por allá, y de verdad, tuve la oportunidad de conocer Tepito, y tengo muchas ganas de volver, pero tengo que ir con gente que conozca, entonces, les quería decir, que, ¿qué les quería decir? pues, que no se pierdan los videos, cuando usted quiera, yo la llevo, Tepito, ay, Claudia, padrísimo, mándame mensajes, que yo sí me lanzo, yo sí me lanzo, yo soy muy pati caliente, muy pati caliente, entonces, pues chicos, ese es mi vedito del día de hoy, para platicar, y no se pierdan los videos, no se pierdan nuestras historias, de las chicas, de una mamá común y corriente, como las que están acá, gracias por sus likes, por estar aquí, por apoyarnos, queremos hacer muchas cosas, pero pues, sola no las puedo hacer, vas a ir a León, a ver a Wendy, no, Javier David, Wendy, ahorita hablé con ella en la mañana, y ahorita se van para Guadalajara, porque, creo que Kimberly, Paola, y ella van a estar esta noche, en un, dando show, en un, en un club, o en un casino, no sé muy bien, y entonces, la voy a ver, la otra semana, la otra semana, porque nos vamos a ir a comprar trajes de baño, la otra semana, y pues, para ya, en 15 días, irnos a Cancún, y, y pues, pasarla padre, de verdad, gracias por todo, gracias por sus, por ver los videos, y nos vemos en una próxima transmisión, chicos, recuerden que cuando ya salgan, lo que vas a hacer, es, ponerle, un poquito de, de, queso parmesano, y lo voy a servir, con un medallón de atún, y obviamente, pasta, a la pasta, le pongo pesto, y ya, o la hago al burro, algo muy sencillo, y pues, obviamente, van a comer saludable, y algo muy rico, porque, pues, hay que también enseñar a tus hijos, a comer bien, para que después, cuando lleguen a nuestra edad, pues, estén un poco más sanos, princesa celeste, mi mar se bella, saludos, hermosa, a ti, mi princesa, a ti, gracias, sigan apoyando a todos, a todo, la chica, yo les sigo contestando, me voy a conectar al rato, a TikTok, y a Face, y cuando estemos, eh, yo sé que yo siempre les digo, les voy a prometer, que les voy a grabar mucho, cuando estemos con las chicas, pero, esta vez, si tengo muchas ganas, voy con mucho, mucho ánimo, ¿tienes cliente en tu casé? ¿qué es eso? ¿tienes cliente en tu casé? ay chicos, hay cosas que yo, de verdad, yo, bueno, ustedes ven que yo soy grande, y hay cosas que no entiendo, te amamos hermosa Marce, yo los amo más, yo los amo más, y más, ¿tienes cliente en tu casé? ¿qué es eso, José David? dímelo en español, o sea, dime qué significa, yo sé que me lo están diciendo en español, pero, es un decir, ¿para qué me lo digan? digan, para que yo te entienda, Marce, salúdame, soy Leti de aquí, León, Buenajuato, Leti, Rosario, un beso hasta León, y de verdad, de verdad, les agradezco de corazón, la oportunidad que me está, tienes limpia tu casa, ah, sí, mira, van a ver, conmigo no, bueno, aquí ya están saliendo mis brócolis, mira aquí, ya ahorita los voy a dejar otro poquito, sí, me falta la cocina, bueno, yo tengo mucha gente que me ayuda en casa, pero obviamente tienen derecho a salir de vacaciones, y ellos siempre me piden las vacaciones cuando es en la época de ir a San Juan, entonces obviamente jamás les voy a negar sus vacaciones, y obviamente les dije, los extraño mucho, pero mira, mi casa está súper limpia, yo tengo arrumba, que yo la compré en Costco, esta arrumba, barre, y tengo otra que trapea, estas se las mostré por Instagram, ella me ayuda a barrer, entonces mira, mi casa está súper limpia, esta es la entrada, allá es la oficina de mi esposo, sino que él trabaja siempre en casa, no más que ahorita anda recogiendo a mi hijo, y aquí mira, todo está súper limpio, para que vean, y aquí está la sala, también ya ayer la limpié, entonces todo está súper limpio, tengo ya para, yo soy muy, yo soy colombiano y ustedes lo saben perfectamente, pero me encantan las tradiciones mexicanas, aquí en México, en Colombia no, aquí en México se levanta el nacimiento el 2 de febrero, si me entiendes, el 2 de febrero, entonces yo vivo esa tradición aquí, porque yo me siento mexicana de corazón, de verdad, no saben, yo sé que mucha gente me critica, ay, tú eres colombiana, me vale, me vale, yo soy de donde soy feliz, y yo en México he sido muy feliz, porque gracias a mi Virgen de Guadalupe, que está acá, ella me dio a mi San José y a mis hijos, y gracias a ella, yo estoy aquí y amo a México, entonces, tengo mi nacimiento, que lo voy a levantar el 2 de febrero, me encantan las tradiciones mexicanas, y donde, y hay un dicho que donde tú fuese, tienes que, o sea, es que no sé cómo se dice ese dicho, donde tú llegues, tienes que hacer, hacer lo que, pues lo que hace la gente de acá, obviamente, no he dejado de ser gritona y de ser grosera, porque en Colombia hablamos con, pues, no todo el mundo, chicos, obviamente, porque van a decir, ay, es que no todo el mundo, y pues mira, los vídeos, ya me las vienen a limpiar, mi casa, está en una montaña, por eso les digo que a veces me falla mucho el internet aquí, porque vivo en la montaña, o la Marcia, apenas llegando en un rato de ver la repetición, ay, mi Erika López, y acá está mi niño Jesús, con su vestidito, y lo vamos a arrullar, y lo vamos a levantar el 2 de febrero, entonces, ya ven, chicos, mi casa está súper limpia, me falta poner un tapete que lo mandé a lavar, pero pues así, y acá, chicos, se me están dañando mucho, no sé, acá arriba sufrimos mucho por agua, porque pues no suben bien las bombas, acá es la cochera, donde se ponen los carros, y al ratito me voy a poner, yo tengo el sistema de riego para este jardín, pero siento que se me está secando, entonces, al ratito, cuando ya baja el sol, por ahí a las 5, 6 de la tarde, voy a poner una manguera, y voy a regar, porque siento que se me está quemando este pasto, y estos son unos bambús que dividen acá, entonces, he tenido la casa arreglada, chicos, me paré temprano, ayer llegué súper tarde, me vine a las 12 de la noche, vente Sari, Sari, mami, bueno, lo voy a dejar abierto para que se meta, esto, acá está mi otra perrita, se llama Bebé, ellas tienen cama por todo lado, tienen sus, sus, todas sus cosas, sus juguetes, porque pues ellas son parte de nuestra casa, de nuestra familia, entonces, sí la tengo limpia, la cocina no, porque apenas voy para allá, o sea, tengo que arreglar, estas flores me las regalaron, dos, cinco niños que me pidieron fotos en el chiví aquí, y pues aquí yo no voy a arreglar, porque voy a esperar que vengan ellos, pero pues tratan que mi casa siempre esté limpia, la alberca ahorita no la usamos, porque pues está haciendo frío, aunque la alberca tiene agua caliente, pero pues no, no la estamos usando ahorita, pero sí la usamos para hacer ejercicio, porque tiene contracorriente, y el sábado mañana me voy a poner a lavar, a lavar toda la ropa, porque se me acumuló la ropa, pero quiero lavar la ropa negra aparte, quiero lavar la ropa blanca, y en las escaleras abajo que hay, José está en los cuartos, está en mi cuarto, está en la sala de televisión, te la voy a mostrar, pero ya los cuartos no, porque están desordenados, ahorita mis hijos están, me han atendido en la cama como pudieron, y entonces abajo, de aquí se ve, hay otra sala, creo que se ve, sí se ve, allá abajo es una sala de televisión, también hay Dal Jardín, porque tenemos un jardín afuera más grande, donde hay un barcito, después les enseño mi casa, ya muchos ya la conocen, ya muchos las conocen, ya he subido videos, no más que he quitado los videos, porque pues a veces la gente se pasa, a veces la gente, al principio pensaban que yo era narca, y que yo tenía no sé qué, entonces esas cosas, pues al fin y al cabo te duelen, porque dices tú, o sea, no mames, entonces uno compartiéndoles muchas cosas, para que salgan con tontadas, pero bueno, súper bonita tu casa, pues mira, es una casa que la hemos hecho con mucho esfuerzo, mucha dedicación, desde que nos casamos, y si queríamos tener una casa grande, para que nuestros hijos compartan con sus amigos, y nosotros también, porque nos gusta mucho compartir con, súper bonita, gracias, entonces, pues yo aquí voy a seguir, haciendo mis videítos, compartiéndoles mi vida, mis viajes, mis cosas, mis proyectos, muchas de ustedes ya son parte de mi vida, son parte de mis amigas, y de verdad, con ustedes he aprendido, y he cambiado, y he logrado muchas cosas, entonces, pues espero que me sigan apoyando, que me dejen su like, y que compartan, y digan, ay, yo tengo una amiguita colombiana, que hace videos, que también, trabaja con las perdidas, con la perdida Wendy Guevara, con la mamita Hernández, con Salma, con Grecia, y ellas hacen videos, y ustedes, también tengo, y mi amiguita la colombiana, la Marce Bloss, también hace videos, es mamá, tiene sueños como ustedes, tiene proyectos, ilusiones, tristezas, y también a veces, me siento sola, y gracias a ustedes, también tengo muchas amigas, muchas amigas, pero, a veces, siento que mis amigas, de acá, viven en otro mundo, como que piensan, que todo el dinero, el viajar, el comprarme, lo más nice, te llena, y a mí eso, a mí no me llena, no me llena, a mí no me llena, irme una tarde, con mis amigas, a gastarme, el dinero en las bolsas, a mí no me llena, una tarde, ir a ponerme a platicar, y hablar mal del prójimo, tengo una amiguita, que adoro mucho, que se llama Vicky, ustedes no la conocen, la quiero mucho, y es con la que más comparto, con la que más compagino, entonces, también trato, desde que empecé, Chik TV, y Marce Vlogs, también trato más, de estar en mi casa, porque a veces me voy a León, entonces, trato de que el tiempo, que no estoy en León, compartir más con mi familia, porque al fin y al cabo, pues es lo que al fin y al cabo, te deja, si no dejas de transmitir, yo si te siento tu amiga, ay gracias, Yasmín también, no, mucha gente, mucha gente, o sea, yo sé que la, mucha gente está por ellas, pero ya también hay mucha gente, que me quiere, yo sé que hay 5 mil personas, que me ven, que me escriben, que, que el que yo me meta, los acompaño, un momentito, ya sea para que me escriban, cosas feas, y en estos días, les voy a contar, una anécdota, que me pasó, el lunes hice un video, y ustedes se acuerdan, que hice el lunes un video, y hay momentos, en que yo digo, ya superé el hate, pero no, nunca se supera, nunca se supera, porque, uno dice, cómo es posible, que la gente, te escriba cosas feas, o te diga cosas feas, sin conocerte, entonces, yo empecé a decir, voy a bloquear a todos, porque soy humana, y en el momento, en que te dices, tú, chinga tu madre, o sea, así como, uno, también puede decir, groserías y todo, dice, por qué si me las dicen, y yo no las puedo decir, entonces, alguien me escribió, en el video, y me dice, Marce, tienes que entender, y me quedó muy grabado, yo soy de las personas, que yo absorbo, y tomo las cosas buenas, de la gente, y también tomo, trato de aprender, trato de aprender mucho, porque obviamente, yo soy un ser humano, y tengo más, más cosas malas, que buenas, pero la vida, te va ayudando, y te va llevando, a ser mejor persona, ¿no? Entonces, esta persona, me escribe, y me dice, Marce, tienes que entender, que muchos están suscritos, por las chicas, y obviamente, pues, tienes que entender, que, que la chispa, de ellas, no es la misma chispa, bueno, no me lo dijo, en esas palabras, pero así lo entendí yo, y tienes razón, o sea, yo me quedo, con, con, con la gente, que me quiere, y no me voy, ya, ya a enganchar, y, y sé que lo tengo, que trabajar, porque pues, también, el canal es de las chicas, pero también, hay gente que me quiere, y hay gente que está conmigo, entonces, ya no los voy a bloquear, ya no voy a salir como loca, decir, los voy a bloquear, simplemente, los voy a dejar ser, los voy a dejar de que, de que, de que, de entender, que es parte del show, de entender, que hay gente, que le gusta ser así, así como yo soy, y que me encanta ser como soy, también, también tengo que entender, que la gente, que está atrás de la cámara, es así, entonces, pues, ya no los voy a bloquear, ya voy a trabajar un poco, de eso, y, y para trabajarlo, pues, tengo que hacer muchos videos, para poder llegar, y decir un día, lo logré, entonces, los quiero mucho, de verdad, los quiero mucho, los admiro, porque mucha gente, también me escribe, que he conocido aquí, y me escribe por, por, por Instagram, yo antes no, y les voy a decir la verdad, yo antes no contestaba Instagram, por una sencilla razón, chicos, a veces la gente piensa, que uno es un banco, a veces la gente, se mete, a pedir, a pedir dinero, y a veces, yo daba dinero, porque me decían, es que mi mamá está enferma, y yo decía, chale, pobrecita, o no tengo que comer, cae una, cae dos, cae tres veces, pero después te da cuenta, que las redes, también es una mafia, que en las redes, hay gente que solamente, se la pasa pidiendo, y es su parte, de su vivir, pero, ya hace como dos meses, para acá, trato de responderle, a la gente, y le digo, no, no tengo, y a la gente, que me escribe cosas bonitas, me he hecho muy amiga, de esas personas, y a veces me escriben, ay, me siento sola, Marce, o Marce, estoy haciendo este canal, que me ayudas, o que me opinas, y, y así, entonces, voy a aprender, y estoy aprendiendo, y sé que lo voy a lograr, y sé que ustedes, también en casita, lo van a hacer, así como, como vemos a nuestras chicas, a nuestras youtubers, porque yo digo, que para mí, son mis youtubers favoritas, las perdidas, Evelyn, Salma, y muchas youtubers, que yo sub, que yo veo, y muchas influencers, que yo veo, sé que también, empezaron como yo, sé que, y sé que ellas, también les echan mucho, hey, nos las quieren, las aman, entonces, es parte del caminar, es parte, ay, se me van a quemar los brócolis, y mis hijos van a, mamá, que vamos a comer, un video que hice en Chic TV, bueno, entonces, los quiero de verdad, pórtense juiciosos, vivan la vida, sean felices, y compartan este video, y digan, tenemos una amiguita, que quiere tener más amigas, y que ella hace videos, y que platica, y que le gusta que la regañen, y le gusta reírse, y le gusta bailar, y le gusta compartir, su día a día, entonces, pues este es el contenido, de Marce Vlogs, los quiero, y nos vemos al ratito, en Face, voy a estar en Face, también, al ratito, y, y les prometo, de verdad, que ahora en el viaje a Cancún, voy a ser, 27, ¿cómo es que dice alguien, me dijo 24, 7, día y noche, de transmitir todo el viaje, si salen las chicas bien, si no, no, pero, quiero que este viaje sea bonito, que nos una más, quiero que las chicas descansen, que sea un viaje, no de tanta tomadera, sino que un viaje, donde, de verdad, podamos reflexionar, pensar, y, y analizar, que estamos haciendo bien, y que estamos haciendo mal, porque, pues, Chic TV es mi empresa, y como empresa, tengo que tener a mi talento, eh, bien, bien apachado, bien apapachado, y que mi talento, también se nutra, y que también, eh, mi talento, o sea, mi talento, quiere decir, las personas que trabajan conmigo en el canal, eh, fluyan, crezcan, y que sea bien bonito este viaje, donde todas pensamos, para dónde vamos, qué queremos hacer, porque ese es el fin de este viaje de Chic TV, ¿vale? Los quiero mucho, y de verdad, gracias, Rebeca Molina, dice, Marcia, acéptame un café, sí, en Sibeles, claro que sí, Rebeca, escríbeme, yo voy mucho a Sibeles, y nos tomamos un café en café, café, yo te invito, o en Starbucks, o en, yo no sé cómo se dice, chicos, que yo soy mal hablada, no es mal hablada, es que a mí las cosas, no las he pronunciado, hasta allá, estoy pensando que tengo dilexia, entonces, gracias, déjenme sus, sus comentarios, que yo los leo, y de verdad, voy a tener en cuenta, muchas cosas que ustedes me dicen, porque de eso se trata la vida, bye, ya los dejo, chicos, porque ya son las dos, y a las dos y media, llega mi esposo, mis hijos, y ya tengo que terminar, de hacer los medallones, y tenerle la comida, porque, pues somos un equipo, somos un equipo, mi esposo, y mis hijos, y entonces, yo ahora estoy en casa, él se fue a trabajar, fue a recoger a mis hijos, mi camioneta, tenía una parte, de hace mucho tiempo, que arreglar, pero por la pandemia, no me la arreglaban, porque no llegaba, no llegaba a esa pieza, pero ya llegó, y obviamente, pues meterla, al, ¿cómo se llama? al, a donde las arreglan, al concesionario, no sé cómo se llama eso, a la agencia, pues tardan mucho, y ando sin carro, y eso también, me complica mucho, obviamente, toma clases de dicción, sí, Nancy, sí tengo ganas, pero pues a veces, y créanme, compro, compro, o sea, trato de aprender, y sí, sí lo voy a hacer, porque, tengo que aprender, y nunca es tarde, nunca es tarde, para aprender, para hablar bien, para decir las cosas bien, chao, déjenme su like, su bonito like, y esperen un video, creo que hoy les va a hacer, buen día, aquí en Chik TV, y pues todo, bye,